¿Cuáles son las aplicaciones que vemos a los chatbots en salud mental? Bueno, buenos días a todos. Voy a comentar un poco desde Sanitas cuáles son las aplicaciones que vemos a los chatbots en salud mental. Y bueno, una de las cosas que vemos que puede tener utilidad es que podemos personalizar el trato al paciente. Es decir, no es lo mismo darle al paciente un formulario donde ya tiene unas preguntas cerradas para responder que dejarle que él se exprese y hable con sus propias palabras para decirnos cómo se encuentra o qué le pasa. Otro de los puntos clave que vemos es que para realizar una evaluación psicológica muchas personas pueden tener ciertos problemas, cierto estigma a la hora de mostrar sus síntomas o saber si tienen algo grave o no. Es decir, yo puedo llevar varios días estresado o a lo mejor deprimido sin ganas de hacer nada y esos síntomas no sabemos muchas veces si son necesarios a acudir a un especialista o no. Entonces, mediante un chatbot lo que podemos hacer es hacer una evaluación de esos síntomas y ver si son suficientemente graves. De forma que si son lo suficientemente graves podemos facilitar una orientación a ese usuario y decirle a qué especialista tiene que acudir porque no siempre es el psicólogo. Es decir, tenemos desde psicólogos, psiquiatra, neurólogo o incluso urólogos o ginecólogos. Es decir, la gama de especialistas a los que puede acudir un paciente que tiene algún síntoma relacionado con la psicología es muy amplio. Por lo tanto, una de las cosas que podemos hacer por ellos es orientar y decirle a qué especialista debería acudir en caso de que lo necesite. Otra cosa que vemos relevante es la realización de prácticas psicológicas. Muchas veces estas prácticas no solo se realizan en la consulta de los psicólogos sino que también se mandan como ya sea tareas para casa o para seguir realizándolo en otros momentos. Como por ejemplo, mindfulness, de sensibilización sistemática autoaplicada, técnicas de inoculación de estrés o entrenamiento en autoinstrucciones. Todo eso igual hoy en día es aplicable mediante un chatbot. Y por último, otra de las cosas que quería destacar es la ayuda a los profesionales del campo de la salud mental para hacer seguimiento mediante autorregistros y apoyarles en tareas para casa. Ya sea realizando prácticas psicológicas, rellenando autorregistros o cualquier otra tarea que el especialista médico considere que es relevante para ese usuario. Entonces, la forma de aplicar todo esto es mediante redes neuronales recurrentes. Nosotros somos capaces de a partir de un input del usuario, puede ser cualquier frase, es decir, yo puedo decir estoy muy estresado o tengo mucho trabajo o cualquier cosa relativa o incluso síntomas físicos como por ejemplo me duele la cabeza y estas redes neuronales lo que se encargan es de transformar esas frases del usuario que son texto libre en una serie de síntomas psicológicos o físicos que te permiten orientar las preguntas que vamos a realizar de forma que en función de los síntomas que estamos detectando aquí las preguntas que le hacemos a los usuarios son distintas. Eso nos permite a su vez obtener una primera conclusión y además esta red puede ir aprendiendo en base al feedback que va recibiendo del usuario. ¿Cómo puede interactuar el usuario con estos asistentes virtuales? Pues hay varias formas. Una de ellas es a través de una página web, puede utilizar Google Assistant o puede utilizar altavoces inteligentes. Nosotros hoy en día estamos ya integrados con Google Home y también nos permite utilizarlo a través de televisiones inteligentes, relojes inteligentes y muchos otros dispositivos que esperamos que salgan dentro de poco en español. Esto permite que el asistente esté escuchando al usuario en cualquier momento lo necesite. Es decir, no tiene que estar delante de la pantalla de un ordenador sino que puede estar en casa viendo la tele, puede estar fuera y hablar directamente con su reloj y todo ese feedback del usuario le vamos a recoger nosotros en tiempo real y eso nos va a permitir trabajar en función de ellos, de esos síntomas que estamos recogiendo en tiempo real. Por ejemplo, tenemos un programa de seguimiento de pacientes bipolares mediante el chatbot que nos permite que si vemos que un usuario que ya ha sido diagnosticado como paciente bipolar va a tener una recaída, adelantarnos a ello y ser capaz de que nuestros profesionales médicos actúen de acuerdo a ello y ya sea mediante una llamada a él o a sus familiares podamos actuar antes de que se produzcan problemas. Otra cosa que hemos visto antes es la posibilidad de practicar mindfulness o cualquier otro tipo de terapia psicológica con un bot. Esto es un ejemplo de cómo podemos entrar a un asistente virtual y empezar a realizar una terapia de mindfulness donde, como veis, no solo te va haciendo preguntas que son cerradas como con qué especialista de sanitas quieres hacer esa práctica de mindfulness o si estás listo ahora para practicar o si quieres que te explique algo relativo a la teoría de mindfulness antes de iniciar esa práctica como también te hace preguntas abiertas en plan qué tal te has sentido durante la sesión de forma que esto nos permite actuar de acuerdo a ese feedback que recibimos del usuario. Si mediante esta primera sesión de mindfulness el usuario se ha sentido estresado o le ha dolido la espalda o algo así podemos en la siguiente sesión que haga al día siguiente o en su próxima práctica decirle, por ejemplo, que en vez de sentado que haga la práctica tumbado si le ha dolido la espalda o si la primera sesión de mindfulness era sobre la respiración hacer la siguiente sobre otro tipo de práctica de mindfulness que a lo mejor es más apropiada para ese paciente. Además, estas prácticas de mindfulness nosotros lo que intentamos es que sean personalizadas para cada usuario de forma que tenemos estamos trabajando con psicólogos para ofrecer esta terapia de mindfulness adaptada para esos pacientes oncológicos porque hay ciertas sesiones de mindfulness que no pueden ser realizadas por o no conviene que sean realizadas por pacientes oncológicos y hay otras que son mucho más mucho mejores, digamos, para ellos. Y luego, otro de los temas fuertes de utilizar chatbot que pueden estar continuamente haciendo un seguimiento de los síntomas del paciente es que todos estos síntomas son reflejados en cuadros de mando que pueden ver nuestros médicos para ver la evolución de un paciente es decir, por ejemplo, aquí podemos ver cómo va correlacionando la depresión y la ansiedad podemos ver que, por ejemplo, si la depresión baja a lo mejor y la ansiedad baja pero luego sube la depresión pues puede no ser nada o a lo mejor hay que actuar cuando esto sube por encima de ciertos límites o ciertos valores y además esta evolución es a largo plazo es decir, muchas veces las terapias psicológicas requieren muchos meses para conseguir la mejora del paciente y durante esos meses los psicólogos o los especialistas tienen un montón de información muchas veces dispersas en multitud de papeles que puede hacer complicado tener una visión más global de lo que le pasa al paciente y de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo entonces, todo lo que estábamos recogiendo por aquí al final, en tiempo real le va a llegar a nuestros especialistas para que sean capaces de visualizar esos datos y actuar de acuerdo a ello bueno, todo esto que os he contado no es algo que sea un piloto sino es algo que ya tenemos en Sanitas en producción de hecho, si vais al stand de Sanitas que está allí al fondo podéis probar Elisa que es el asistente virtual psicológico que hemos creado con todo lo que os he contado en esta charla y bueno, me quedan seis minutos si tenéis alguna duda o alguna pregunta sí, puedes entrar a tusdudasdesalud.com y ahí tienes varios enlaces a este asistente psicológico hemos arrancado hace poco y por lo tanto de momento solo estamos ahí pero ya se puede usar es decir, cualquier persona podría entrar ahora mismo y utilizar nuestro asistente porque quiero destacar que es totalmente gratuito ya sea de Sanitas o no la evaluación psicológica es gratuita para todo el mundo y luego ya el usuario decide si tiene que acudir a consulta o no qué hace o con quién pide consulta es decir, no hace falta tampoco que sea con un especialista de Sanitas sí buenas, ¿qué tal? la red neuronal está desarrollada por vosotros ¿se ha apoyado en algún tipo de tecnología? ¿validación de esta red neuronal? vale esta red neuronal la hemos realizado en Sanitas está desarrollada con TensorFlow es una red neuronal recurrente bidireccional y ha sido validada por un equipo de psicólogos y psiquiatras que nos han ayudado a realizar todo esto por otra parte la red neuronal es cuando te detectan un síntoma es decir, cuando te ofrecen una salida no te dicen simplemente si la salida es un síntoma físico psicológico y ya está te dan un porcentaje de probabilidad de que la red esté acertando o no entonces lo que hacemos es que cuando esa probabilidad está por debajo del 75% hacemos una pregunta al usuario para validar que realmente quiere decir lo que nosotros pensamos que estamos entendiendo entonces en base a eso podemos realimentar a nuestra red para que vaya aprendiendo en tiempo real hola, buenos días hola estos bots están adaptados a todos los tipos de pacientes psiquiátricos desde la infancia hasta la geriátrica? muy buena pregunta actualmente solo está para adultos estamos trabajando ahora con el equipo de psicología especializado en infantil para adaptar este chatbot que tenemos para usuarios infantiles igual pues sí es cierto que los síntomas son un poco diferentes sí antes cuando comentabas que el paciente puede soltar una parrafada de cómo se encuentra en cualquier momento eso detrás quien lo quien lo coge y lo analiza para ver si cambia la sesión de mindfulness o otra cosa ¿es un ser humano o es la propia inteligencia artificial? claro es la propia inteligencia artificial la que se encarga de gestionar toda la interacción con el usuario y si es verdad que esta inteligencia artificial ha sido desarrollada con un equipo de psicólogos y psiquiatras de sanitas que nos han ayudado a validar todo esto y a crear pero quien me propone o decide cuál es mi siguiente sesión o cómo debería ser por lo que yo he comentado quien entiende mi frase es una inteligencia artificial y es ella la que dice pues a la próxima te pongo a esta sesión no es un ser humano no es una inteligencia artificial la que además decide en base a tus síntomas que pueden variar de un usuario a otro y como comentaba antes por ejemplo para pacientes oncológicos pues hace determinados cambios para adaptarse a ti bot y chatbot que diferencia hay ¿hay alguna diferencia entre bot y chatbot? no es exactamente lo mismo le llaman bot chatbot asistentes virtuales pero es exactamente lo mismo al final es un agente inteligente con el que puedes comunicarte y hablar para cualquier tipo de cosas se están utilizando para temas de salud para temas de administración de gestión de miles de cosas vale pues pues si no hay más preguntas esto es todo muchas gracias gracias gracias